Pues fastidiado, ¿no? Porque después de ir ganando 2-0, pues que te empaten al final siempre duele, pero bueno, es lo que ha pasado y lo tenemos que asimilar. Yo creo también que es que los rivales no son los mismos que el año pasado, pues tienen gente de calidad y a veces con muy poco te marcan goles, esas son las categorías y es así. También yo creo que hay muchos partidos que se nos están marcando goles con muy poco, no es que nos generen infinidad de ocasiones, pero bueno, igual son dinámicas y igual habrá partidos que te chutan 50.000 veces y no te meten ninguna y luego otros partidos con media pues te marcan goles. Pues no, yo creo que no es preocupante, pues son circunstancias que hemos de ir mejorando poco a poco y yo creo que con el tiempo pues ya encontraremos solución y el equipo, pues bueno, está en esa dinámica pues que no conseguimos la victoria, pero bueno, al final tampoco perdemos los partidos y sumando, aunque sea de 1-1, también es importante ir sumando. Bueno, bien, me encontré en el partido físicamente bien y bueno, principalmente eso, yo personalmente me encuentro bien. No, yo no creo que el equipo tenga dudas, está claro, pues igual que por medio de los medios y tal, sí que tenéis dudas, pero dentro del equipo yo creo que estamos en la situación que en principio pues se esperaba del equipo y yo creo que tenemos mucho margen de mejora y que las cosas van a ir saliendo mejor con el tiempo. Sí, puede ser, pero bueno, al final el partido del otro día te pone 2-0, no creo, lo único que igual luego en la segunda parte pues no supimos gestionar bien ese margen que teníamos, pero bueno, le cuesta a todos los equipos, no es solo cosa nuestra. Nos pasó lo mismo calcado, pero al revés, el otro día en Zaragoza y estábamos hablando de un equipo que es aspirante a ascender. Los partidos son muy difíciles porque es una categoría muy igualada y hay fases del partido que es para un equipo, para otro, y son complicados y hay que mantener la concentración al 100% durante los 90 minutos porque solo que tengas un mínimo despiste, pues se paga muy caro. Sí, es el colista, pero bueno, al final es un equipo filial de uno de los equipos más potentes del mundo y está claro que tienen jugadores de mucha calidad, no les están saliendo las cosas, pero bueno, nosotros tenemos que ir allí a intentar que por lo menos estén una jornada más en que les salgan y intentar ir allí a hacer un buen partido y a intentar mantener la portería a cero, que creo que sería una cosa importante, y luego intentar sacar los tres puntos.